¿Qué es tan importante que se logre una profesión, pero es más importante lograr buenas personas, personas íntegras, seres humanos que en toda su integridad sean una alta calidad? Porque creemos que tener seres humanos de calidad no importa a lo que se dediquen, si es por bien de la sociedad, creo que eso donde quiera va a ser bien aceptado, un buen ser humano, un ser humano de calidad y esa es nuestra preocupación. Aquí incluimos a todo mundo, a todos nuestros alumnos, no hacemos discriminación de ninguna naturaleza, ni en lo académico, ni en el aspecto socioeconómico. Entonces, señores padres de familia, tengan la plena confianza de que los alumnos están bien e inviten a los demás a que se integren, porque nuestro equipo de trabajo viene a ser lo que le corresponde, a lograr un desarrollo íntegro de nuestros alumnos. Las profesoras y los profesores están haciendo su parte. Tú, como madre y o padre de familia, ¿qué estás haciendo para cumplirle a tus hijos y hacer de ellos buenos ciudadanos?